Estamos buscando el dinero Un plato en Cadillacs negros Elegante todos mis perros Caminando por el gero Estamos buscando el dinero Montado en Cadillacs negros Elegante todos mis perros Caminamos por el gero So fan, so fresh de madrugada Tami G's pasando la mermelada Es otro día bueno pa' buscar la lana Capaz de ser una Nike y nadie nos para Un player holgada, la noche no nos alcanza Unos tumbados corridos pa' toda la raza Traemos flow, estamos derramando grasa La WG quema toda la casa Yo ando slow Relajado, fuck love Mami soy un chill boy Ya no me llames hoy Pa' serte sincero, créeme ya no te quiero Solo quiero el dinero Coronarla bien recio Que mi nombre se escuche por todo el puto hoot entero Si, por todo el puto hoot entero Estamos buscando el dinero Montado en Cadillacs negros Elegante todos mis perros Caminamos por el gero Estamos buscando el dinero Montado en Cadillacs negros Elegante todos mis perros Caminamos por el dinero Caminamos por el dinero Yo, yo, uh, desde la booty house Ey, uh, Nista York San Loco De fucking Mejía Boogly boogie en el beat, wey Haciéndolo bien Siempre siento siempre arriba, wey Si no, más que dos Ya